Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo aquí estoy muy bien, gracias a Dios. Les doy un gran saludo a todos los que están suscritos a mi canal y a los que no también. Miren, ahora les traigo una nueva receta de un preparado de pulque, riquísimo. Vamos a hacer un preparado de pulque de plátano. Está muy bueno. Lo voy a preparar poquito porque como luego me agarra la borrachera, pues mejor, no mucho mejor. Voy a preparar un vasito. Bueno, voy a preparar medio litio, que si es un vaso. Lo vamos a poner aquí. Se lo voy a echar todo porque... Miren, a mí me gusta así naturalito. También, sabe muy rico. Compré del dulce y está riquísimo. De verdad que se los recomiendo. Bueno, que lo hagan así como lo voy a preparar yo. Le vamos a poner lechera. Son 80 gramos. Es bien poquita. No es mucho. La verdad. Es bien poquita porque el pulque es muy poquita. Y le vamos a poner de esta lechera evaporada. Le vamos a poner 100 gramos. Igual es poca. Y le vamos a poner un plátano. Un plátano grandote. Este está muy grandote. Un plátano grandote. Me voy a poner aquí. Un plátano grandote. Un plátano grandote. Un plátano grandote. Voy a poner aquí, casi se me acaba mi poquito, y lo vamos a licuar. Miren ya estuvo, ya lo licué, ahora lo vamos a servir aquí. Se me antojo servirla en esta copota grandotota, a ver si me la llevo acá, salió más de una copita. Así nos queda nuestro pulque, bien preparado. Espero y les haya gustado este video, de mi preparado de pulque de plátano. Queda riquísimo, miren lo vamos a probar para que vean. Está bien rico, lástima, que no les puedo compartir, pero de veras que este está re bueno. Cuando gusten los invito para que no, mamá, que preparemos curaditos de pulque. Este video fue muy cortito, compañeros yo más adelante les traigo otro video de otros preparados de pulque. No soy profesional preparando este, los preparados de pulque, sí, 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 hay más o menos. Les doy un saludo a todos y les agradezco que vean mis videos. Suscríbanse, denle dedito arriba, compartan, comenten para que crezca mi canal. Ya saben, yo soy Miranda Ruiz, estoy aquí con ustedes y les voy a traer un video nuevo. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga. Bye. Bye.